Al decir, teníamos razón, Genaro García Luna era un narcotraficante y Felipe Calderón lo sabía. Así se expresó la diputada federal de Morena por Ciudad Juárez, Chihuahua, Andrea Chávez Treviño. No se tengan vergüenza, panistas. Preséntense en el salón de sesiones y den la cara y medios de comunicación. Por favor, reivindíquense de cara al pueblo de México. Ayúdennos informándoles a la gente que tenía la verdad de su lado, que teníamos la razón. Que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo y no solo él, sino también la diputada federal, Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara y poderle hacer el reclamo en nombre de los jóvenes que murieron asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar. En nombre de Jorge y Javier, quienes ustedes dijeron que iban armados hasta los dientes, que fueron brutalmente asesinados en el TEC de Monterrey. Y no solo por ellos, por los 100 mil muertos por drogas en Estados Unidos todos los años. Por los jóvenes, por los niños que el día de hoy, el cártel de Sinaloa y otros integrantes del crimen organizado utilizan como cocineros, como halcones. Tengan tantita vergüenza. Es gente buena, con necesidad. Ustedes se enriquecieron a costa de esa necesidad y además nosotras y nosotros poníamos a los muertos. Además nosotras y nosotros nos teníamos que ir a medicar porque sufríamos de ansiedad. Lo he tenido que decir aquí, se me rompe la voz, perdón, empanistas. Pero mi padre se enfermó a costa de su guerra contra el narco. Para nosotras y nosotros es un tema personal. Para nosotras y nosotros no es politiquería. Para nosotras y nosotros no es un discurso. Es una historia que sufrimos en carne propia. Tenemos la cicatriz en la memoria y a flor de piel. Las palabras sentidas durísimas de Andrea Chávez en la Cámara de Diputados, quien también subió a tribuna.